El sector Indios Verdes Se fue, entré al sector Indios Verdes, pero ahí nomás tuve una semana y de ahí nos dieron una reseña, una pequeña reseña de lo que era el trabajo y de ahí ya nos mandaron a diferentes sectores a todos, estamos 46 y ya me tocó después de la siguiente semana ir a estar en el sector Vertis Ahí en Vertis estuve laburando tres años y luego ya me pasé a, me pedí mi cambio a Indios Verdes y ahí me quedé el resto del tiempo que estuve en el C4C En Vertis fui a Peón, despachábamos cable, estaba en la cuadria de cableado con los albañiles, nos llevamos muy pesados Sí, muy pesados Bueno, todos se llevaban muy pesados, recordando el 10 de mayo ¿Familia es electricista? Sí, la cuarta generación La cuarta generación Sí, la cuarta generación de mi papá y por parte de mi mamá, mi abuelo ¿También? O sea, de los dos, de los dos lados, entonces se le forman la revista Nos estabas mostrando sobre esta revista que te han pasado de generación en generación Sí, ¿ya te la pasó tu papá a ti? Ya, mi papá ya ¿Qué te dijo cuando te vio la revista? Me dice, guárdale un recuerdo para que veas como la historia del edificio de Verónica la historia del edificio de Gante y me dice, pues pásale esa así como la historia de lo que es la empresa para que no se quede en el olvido La primera marcha que creo que recuerdo que fui fue cuando Cedillo hizo el anuncio de que se iba a privatizar el sector eléctrico fue la primera marcha que fui pues a defenderlo a defender el patrimonio Sí, porque sabías que estaba en riesgo Sí, yo tenía como tres años de haber entrado y fue la primera marcha No, no fue la primera marcha, fue la primera marcha en contra del gobierno Es un orgullo, es un orgullo, pertenecer a ese sindicato tan combativo desde como se formó desde lo puro de la revolución a paso por la guerra del 36 y ha sobrevivido a muchos, a muchos estados no sé cómo se digan muchas agresiones del gobierno durante todo este tiempo durante toda su vida sufrido muchas agresiones, es un orgullo ese trabajo es muy bonito y no cualquiera le entra a la revolución ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!